Pero quien está en un gran momento por supuesto es Alberto Chiquito Rosel Fiorellejo. Sin duda alguna revalidó nuevamente su título de campeón mundial Mini Mosca Mariano. Nuevamente tenemos campeón mundial. Aquí la nota de Milagros Loaiza que estuvo presente en la pelea del sábado realizada en el calle. En una noche mundial de box Alberto Chiquito Rosel retuvo por segunda vez su título mundial Mini Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Ante un averrido, Walter Ratoncito Tello que llegó desde Panamá. Chiquito salió desde el arranque de la pelea a dominar con sus golpes, dejando al panameño sin ideas claras a la hora de pegar. Incluso cayó dos veces al ring producto de los buenos golpes de Chiquito Rosel. La pelea se extendió hasta los 12 rounds. Las tarjetas finales daban como vencedor por decisión unánime al peruano de 35 años. Gana por decisión unánime de los señores jueces. Retire la corona Mini Mosca. Murciano al rato Chiquito. Cabe destacar que la pelea fue dirigida por una mujer, la argentina Romina Arroyo, quien arbitró su décimo primer combate por un título mundial. Asimismo, a primera hora los peruanos Juan Segarra y Carlos Mina Zambrano derrotaron a sus rivales en seis rounds por decisión unánime, mientras que el retador de David La Pantera Segarra abandonó la pelea. Del mismo modo, las peruanas Linda Leca y Rocío La Bebé Gaspar hicieron lo propio y derrotaron a sus rivales en cuatro rounds. Por decisión unánime de los señores jueces, dan este combate la boxeadora Rocío La Bebé Gaspar. Sin duda, una noche peruana que tuvo como plato fuerte el título de campeón mundial Mini Mosca de Alberto Chiquito Rosel, quien agradeció a todo el pueblo peruano por el apoyo recibido. Quiero agradecer a todo el Callao, a todo el Perú por ese cariño, por ese afecto, por venir a alentarnos esta noche. ¿Y qué te lo sé, para qué vas a estar? Este título es para el Perú. Mientras Dios me dé energía, le voy a seguir dando alegría al país. Muchas gracias, los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!